Gálatas capítulo 5 comenzando en el versículo 5 dice pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, digan por fe, la esperanza de la justicia, no, no tienen que decir nada más que por fe ya porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe, digan fe que obra por el amor, esto es importantísimo porque mira que a mí se me cae la lengua de decirle a ustedes que todo lo que Dios tiene para ti es a través de la fe, no hay nada que tú obtengas de Dios que la fe no esté presente, la fe son tus manos espirituales con la que tú agarras, coges, tomas, aprietas, recibes la fe, entonces la fe es el transportador, Dios da a lo que tú necesites en el mundo material pero no te lo da en el mundo material porque no está en el mundo material, Él está en el mundo espiritual Él ahí suelta aquello que te quiere dar y es la fe tuya la que transporta del mundo espiritual el mundo natural, lo que Él te da, me entienden esa parte, si en otras palabras la fe es extremadamente importante no es sólo lo con lo que tú agarras o tomas o coges, obtienes, es que es el transportador entonces la fe es importantísima porque estamos constantemente esperando y anticipando de Dios y cuando vemos una Biblia que nos enseña todas las promesas que Dios nos hace por favor la mayoría de esas promesas estamos nosotros en necesidad de recibirla y otras no estamos en necesidad de recibirla pero estamos deseosos de recibirla, me entienden entonces la fe es de suma importancia pero es que no funciona si el amor no está presente porque la fe obra por el amor, obra por el amor, opera, funciona, el amor es la fuerza catalizadora la fuerza la cual empuja el amor a tomar aquello lo cual en otras palabras es la fuerza de la fe es el amor entonces al saber nosotros la importancia que tiene la fe porque la fe es el activador de las promesas de Dios y lo que yo necesito es una de esas promesas en mi vida todos necesitamos algo aquí no hay nadie que diga no necesito nada y también deseamos cosas la Biblia dice que Dios no sólo nos da la necesidad nuestra, nos da el deseo de nuestros corazones entonces es que Dios es todo para nosotros cuando empezamos a aprender de Dios comprendemos que todas nuestras necesidades están en Él y lo que queremos están en Él y son promesas las cuales nos ha prometido no es que estamos a ver sino que lo quiere hacer es que ya ha dicho en la Biblia que lo quiere hacer pero hay una situación que tengo que activarla creyéndolo con mi fe creyéndolo con mi fe, ahora me está diciendo aquí que la fe obra por el amor quiere decir que sin amor la fe no obra y si no obra me quedo yo sin las promesas ves ahora la importancia del amor ahora hay que hacer un esfuerzo para las características del amor sean proyectadas, sean exteriorizadas ¿me reciben lo que hablo? por eso que es difícil perdonar por eso que sin darnos cuenta, no sé, es difícil no juzgar de todo posiblemente el perdonar es el más difícil de todo no puedes dejar que se enfríe el amor esas características son las que estoy hablando esas características del amor esas ramificaciones que tienen que ser cuidadas y protegidas porque si te enfrías entonces el amor pierde su fuerza y si pierde su fuerza la fe no funciona porque la fe obra por el amor está escrito, aquí no hace falta ni que ven una gran revelación ¿cuánto tienen escrito en su corazón aquí? tienes amor porque Dios es amor y Cristo es Dios si tú tienes amor puedes perdonar puedes no chismear puedes no juzgar el punto es que tú tienes ahora que comprender que es tu responsabilidad el cuidar el huerto de la semilla que ha sido sembrada ¿me reciben lo que hablo? así que no es el punto Señor dame amor, no te va a dar más nada más no te lo va a dar estamos pidiendo por gusto es igual que la fe tú no puedes estar hablando para que Dios te dé fe ¿por qué? porque si tú recibiste a Cristo tienes fe si no, no, no la tienes, la medida de fe fue dada la cuestión es que hacemos con lo que Dios me ha dado y a veces no pasa nada porque estoy pidiendo cosas que ya tengo y Dios no te va a dar algo que ya te dio Dios lo que quiere que tú creas te tiene lo que Él dice que tú tienes entonces es tan importante es tan importante Señor bendito Cristo que esta revelación sea recibida tenemos que tenemos que saber, tenemos que comprender que lo tenemos tenemos que saber que lo tenemos saber que yo tengo amor y como tengo amor voy a ejercitar ese amor voy a rociarlo lo voy a cultivar lo voy a fertilizar para que esa semilla que me puso el Espíritu Santo cuando me colocó en el cuerpo de Cristo me dé me haga florecer y pueda yo entonces parar de juzgar parar de chismear tolerar ser consecuente tener compasión, misericordia poder perdonar las características ¿ves? del amor que nunca vas a poderlo hacer siempre y cuando tú le sigas pidiendo a Dios algo que ya tienes tú digan yo tengo amor porque tengo a Cristo y si tengo a Cristo tengo a Dios y Dios es amor date un aplauso gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!